Y ya llegó, nuevamente, Elisabeth Albán, la reina de tus fiestas. ¿Para qué bailes? Ahora sí, sin parar. Así, así mi amor. Movidito, 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 a bailar y a pasar. Ay, amor de mi alma, ¿a dónde te fuiste? Dejame un vacío dentro de mi alma. Ay, amor de mi alma, ¿a dónde te fuiste? Dejame un vacío dentro de mi vida. Vuelve que te quiero, vuelve que te amo, yo sin ti no vivo, ay, sin tu cariño. Vuelve que te quiero, vuelve que te amo, yo sin ti no vivo, ay, sin tu cariño. Y vuelve más, cariñito mío, ¿quién te espera? Dentro de mi alma llevo un vacío, destrozada vivo, yo por tu cariño. Dentro de mi alma llevo un vacío, destrozada vivo, yo por tu cariño. Ay, amor ingrato, eres pisionero, pero así te quiero, pero así te amo. Ay, amor ingrato, eres pisionero, pero así te quiero, pero así te amo. Y haciendo palmitas, arriba, 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 eso, eso, y baile nomás, y salte, y salte nomás. Ay, pero qué rico, a bailar con Elizabeth Albán, con la ruina de tus fiestas, y de la música nacional. Ahora sí, goza de esta goza, zapateando, zapateando. Tomando traguito, baile compadrito, saque el sombrerito, des una vueltita. Tomando traguito, baile compadrito, saque el sombrerito, des una vueltita. Zapateando todos, bailemos con gusto, olvidando penas, olvidando deudas. Esta alegría no puede acabar, tomando chichita, hay que festejar. Y lo mando chichita, para festejar, y como se baila, entre bamba, en quito, en loja, en todo mi Ecuador. Así, 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 claro que sí, mi amor. Báilemos con una vueltita, haciendo bonitos. Y ya llegó, nuevamente, Elizabeth Albán, la reina de tus fiestas. Para que baile, ahora sí, sin parar. Así, 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 mi amor. Movidito, movidito, movidito. Ay, amor de mi alma, ¿a dónde te fuiste? Dejame un vacío, dentro de mi vida. Vuelve que te quiero, vuelve que te amo. Yo sin ti no vivo, ay, sin tu cariño. Vuelve que te quiero, vuelve que te amo. Yo sin ti no vivo, ay, sin tu cariño. Y vuelve que te amo, cariñito mío, que te espero. Dentro de mi alma llevo un vacío, destrozada vivo, yo por tu cariño. Dentro de mi alma llevo un vacío, destrozada vivo, yo por tu cariño. Ay, amor ingrato, eres de cienero. Pero así te quiero, pero así te amo. Ay, amor ingrato.